Hola amigos de Crack de Fútbol El día de hoy les traigo noticias sobre el fútbol peruano Alianza Lima campeón del fútbol peruano al vencer a Melgar Alianza Lima, el más antiguo y popular club del fútbol de Perú se coronó hoy campeón absoluto al imponerse por 2 a 0 ante Melgar de la ciudad sureña de Arequipa en un juego arduamente disputado El equipo blanqueazul alcanzó la victoria alentado por sus seguidores que repletaron el estadio del club fundado en 1910 y el primer gol lo marcó Jordi Vilches en un tope emotivo y por momentos desordenado Los limeños inauguraron el marcador cuando expiraba el primer tiempo en el minuto 45 de juego con gol de cabeza del defensor Vilches Tras el receso, Melgar tomó la iniciativa para igualar el partido con lo que hubiera ganado el título 2022 pues el pasado miércoles se impuso por 1 a 0 en el tope de ida en Arequipa y para mantener al menos la ventaja mínima que lo llevaría a una definición por disparos desde los puntos de penal Los aliancistas aguantaron los ataques del rival con gran esfuerzo y sin dejar de buscar el gol para poder superar a su similar de Melgar en el marcador general En el segundo tiempo llegó el tanto a los 73 minutos cuando el defensor visitante de Neumostier al intentar despejar con la cabeza el balón lo introdujo en su propio árbol En los minutos finales la presión de Melgar por forzar al menos la definición por penales le dio mayor emoción al tope mientras que Alianza Lima defendía ardorosamente su ventaja para poder lograr el título de campeón nacional número 25 y el segundo consecutivo El Chincho Salas rompió el mal oficio de casi 50 años en Alianza Lima tras salir campeón en la Liga 1 Betson 2022 El defensoriancista se metió en la historia del club íntimo con el título nacional obtenido frente a Melgar en el estadio Alejandro Villanueva Alianza Lima se proclamó bicampeón del fútbol peruano luego de 18 años con una victoria 2 a 1 en global frente a Melgar por la final de la Liga 1 Betson Con Guillermo Salas como DT el equipo íntimo se llevó un triunfo por 2 a 0 en la vuelta gracias a los goles de Jordi Liches y Pablo Lavandeira Esta nueva estrella para los naquiazules tiene un sabor especial pues Chicho se convirtió en el primer DT nacional que levanta el título con el conjunto victoriano desde 1975 año en que Marcos Calderón había llevado al club a la consagración En casi 50 años solo 3 entrenadores uruguayos, 2 argentinos, 1 colombiano y 1 español habían podido gritar campeón con Alianza Salas lo consiguió además con tan solo 11 partidos dirigidos pues había asumido el cargo de forma provisional en septiembre de este año Bien gente, nos vemos en una próxima edición con más noticias del fútbol Chau chau